Lo prometido con la entrevista, segunda parte, al filósofo experto en medios de comunicación, Fernando Buenavad Domínguez. En nuestro archivo de MATV, del ciclo del programa Feos, Sucios y Malos, en su momento, Domínguez hizo una larga exposición, que fue la primera parte que el sábado pasado ustedes han escuchado, sobre las bases militares y las bases mediáticas. Gracias. Continuamos con este tema ahora, y me parece que vale la pena poner la escucha, porque Fernando Buenavad Domínguez no solo tiene un gran conocimiento, sino una permanente búsqueda de comprensión, de entendimiento, de cuál es la contrarréplica que se debe armar sobre este tema. Escuchamos entonces la entrevista realizada del archivo de Mateamar. Volvemos con Fernando Buenavad Domínguez, nuestro querido amigo, filósofo experto en comunicación. Algún día vamos a hacer una charla aparte con Fernando sobre sus momentos claves en la asesoría a grandes mandatarios de nuestro continente. Esto que yo ayer decía cuando él se encontraba con Hugo Chávez, Frías, y Chávez le decía, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y Fernando le tiró toda una parafernalia que lo obligó a Chávez luego a recapitular sobre algunas cosas que estaba planificando. ¿Qué riqueza que tenemos en el tema de medios de comunicación históricamente? De José Martí, si tú quieres, ¿para qué? Pero cuánto aún nos falta compensarnos. De esto vamos a hablar hoy. ¿Guerra de misiles mediáticos en el mundo? ¿El plan Cóndor de la comunicación o el plan Buitre? Los dos planes, porque realmente son ataques a los pueblos. ¿Por dónde empezamos? Fernando, otra vez, buenas noches. Gracias otra vez. Mira, hay que caracterizar, me parece, en dos líneas la situación continental, en la que todos los proyectos oligárquicos de comunicación de América se han unido en una propuesta que es típicamente de logística militar y que es tener capacidad de presencia en sincronía para actuar con toda velocidad y con ubicuidad en todo el territorio. Es decir, puedes encontrar la misma información en simultáneo en casi todos los rincones del continente. Y esa capacidad de fuego comunicacional hoy por hoy se ha logrado a través de esta red continental de monopolios, de grupos concentrados que van desde el grupo Prisa de España, pasando por CNN de Miami, por el grupo Fox de Estados Unidos, Televisa de México, O Globo de Brasil, el Mercurio de Chile, en fin, esta cadena continental de oligopolios que hoy, repito, han ido adueñándose de pequeñas radios, televisoras, periódicos, de todos los últimos rincones del continente, y que hoy permiten decir, por ejemplo, desde España, que la presidenta Cristina Fernández no sé qué, y entonces en ese mismo site en que se publica en Madrid ya está razonando en Bahía Blanca o en Ushuaia o allá arriba en Arequipa, ¿no? Entonces, esta capacidad de control, además es un control que ha planteado, y de ofensiva, ha planteado un nuevo problema estratégico para América Latina. Ya no es un problema solo de democratización de los medios de comunicación el que tenemos enfrente, ya no es un problema solamente de libertad de expresión el que tenemos enfrente, ahora además es un problema de seguridad nacional y regional. En lo que va de este siglo, en lo que va del siglo XXI, hemos tenido cinco golpes de Estado en América Latina, y en todos los casos hemos tenido como vanguardia de eso al ariete de los oligopolios mediáticos. De modo que hoy es necesario caracterizar la situación como problema de seguridad regional y nacional, y como una situación de guerra mediática. Para esto, bueno, no basta con que yo lo diga, hay un recorrido en las voces, por ejemplo, del presidente Alfonsín, que fue capaz de denunciar esta operación de golpismo mediático, cuando también, por ejemplo, Salvador Allende lo denunció. Bueno, históricamente Cuba ha sido un vocero fenomenal de esta situación de guerra mediática. Lo padeció Chávez, lo ha padecido Evo Morales, lo ha padecido Rafael Correa, lo han padecido todos y lo ha padecido Cristina Fernández. Al punto que hoy, de lo que podemos hablar es que lo que alguna vez se llamó Plan Cóndor, u Operación Cóndor, como gusta mi amiga Stella Caloni, de decir, esta operación ahora tiene su equivalente mediática, y todavía mejores, me parece usar el término Plan Buitre Mediático, porque justamente Paul Singer y todos sus socios, que son los mismos socios de los buitres que quieren endeudar a este país y hundirlo en esta obscenidad que representa el cobro de una deuda como la que pretenden, están operando mediáticamente, no hay minuto del día en el que no estén con una ofensiva que agrede fundamentalmente la vocación democrática de los pueblos. En esa panorámica, lo que ya es posible reconocer es eso, una situación en la cual, además de tener bases militares en todo el continente, que ahora pretenden multiplicar y hacer más eficientes y más rentables y más agresivas, ahora también tenemos bases mediáticas, ¿no? Y esta discusión sobre las bases mediáticas y sus operaciones configuran, me parece, un objeto de estudio indispensable. Yo creo que no podemos nosotros caminar por el sendero de la ingenuidad, no podemos ser infantiles respecto a cómo se está comportando esta ofensiva. Ahí está en juego, me parece, la propia noción que tengamos de democracia con todo lo que ha costado si nos descuidamos este flanco específico del comportamiento que tienen las oligarquías a través de sus medios de comunicación. Hablamos contigo en alguna otra oportunidad sobre la dificultad de sostener la razón de su lógica, de su fundamento por parte de la derecha global o quienes escriben la narrativa de esa derecha global. Alguna vez Fidel Castro hablaba de que ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la razón. El tema es cómo implementamos esa defensa de la razón. Y creo que tal vez aquí, aquí está la pregunta, en nuestro continente, frente a este ataque, esta guerra que se establece en el nuevo tipo, todavía no hemos encontrado articular esa defensa de la razón. Antes, y en el programa de ayer hablábamos de la red, esta necesidad de la red, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede fortalecer un sistema de trabajo en sintonía con las escalas que merecen, del medio más pequeño, del medio mediano? Digamos, ¿cómo se puede establecer esa red sobre las grandes estructuras? Por ejemplo, Telesur es una gran estructura que puede ayudar a distribuir esa red, pero al mismo tiempo puede enriquecerse con los contenidos de las redes. Digamos, ¿cómo se puede pensar esto para mejorar nuestra capacidad de juego? Yo creo que hay que empezar por lo que parece que es lo más sencillo y que tiene que ver con una preguntita, pregunta, pregunta, que es, lo que yo comunico, ¿cómo lo comunico? Lo que quiero incluso constituir en un discurso para los compañeros que son interlocutores de, por ejemplo, este programa. Realmente dice lo que tengo que decir, realmente mi capacidad de comunicación es suficiente, estoy a la altura del momento histórico para poder contar su riqueza, sus factores, sus elementos, sus contradicciones, sus tropiezos, sus avances, estoy en condiciones de hacer un análisis preciso de la realidad para expresarla con pertinencia, con oportunidad y con humor y con el ánimo y con la convicción y con la pasión que requiere. Y a veces me parece que no, a veces me parece que pasan cosas que se nos van de las manos y que no somos capaces de ponerla en sintonía con el análisis. Te voy a dar un ejemplo brevísimo. El domingo, hace poco en Argentina hubo elecciones, un domingo en el que hubo un proceso electoral, que hubo llamado paso, un proceso de internas abiertas, en fin, y se desarrolló con la normalidad que no hubo durante mucho tiempo en este país, producto de la dictadura, etc. ¿Me lo sigues contando en un segundo? Sí, cómo no. O sea, cómo fue este desarrollo de este domingo reciente. Y ahora ustedes acomoden, ¿eh? Acomoden el café, acomoden el mate. Volvemos en un instante a estos feos, sucios y malos. Bueno, ya están organizados, sentados de vuelta. Continuamos con Fernando Buenavald Domínguez. Hablábamos de uno de los últimos domingos electorales, ¿no? Y el tratamiento, el tratamiento informativo, la transparencia de la información. Como dijimos en el capítulo anterior. Sí, capítulo anterior. Ocurrió esta fiesta democrática en un país en el que, bueno, vale lo que vale, ¿no? El poder tener capacidad de participar democrática y electoralmente. Y entonces apareció una noticia por ahí en la que decía que hay un destacamento específico del ejército y de la policía responsables de darle vigilancia al proceso comicial. Y que estaban garantizando que desde muy temprano y hasta la hora en que se finiquita el sufragio. Estaban atentos y alertas a que no hubiese desórdenes y que en paz pudieses ir a hacer este, digamos, este ejercicio cívico, ¿no? Nada más y nada menos. Es decir, ¿cuántas luchas? ¿Cuántos hermanos tuyos y míos? ¿Cuántos de los 30 mil que se nos desaparecieron aquí? ¿Y cuántos de los chilenos? ¿Y cuántos de los mexicanos en Tlatelolco del 68? ¿Y cuántos de cuántos luchadores de toda América quisieron un buen día que hubiese unas fuerzas armadas al servicio del proceso democrático de nuestros pueblos? Y que fueran salvaguardes y garantes de la... ¿No? Yo no soy ajeno a las críticas necesarias que hay que hacerle a esas fuerzas y a todas. Pero que esta vez haya una decisión política que los sintonice para que se pueda tener, además de otras muchas garantías, como las garantías políticas y las garantías cívicas, se tenga la garantía de las armas para la paz en estos episodios. Me parece que hay que decirlo de alguna manera y explicarlo como eso, como lo que representa pasos políticos que un pueblo ha venido dando para asegurarse su proyecto democrático. Sin que eso quiera decir que sea perfecto, sin que eso quiera decir que sea jauja, pero sí quiere decir que ahí hay un esfuerzo de decisión política. A veces pasa que en nuestra, digamos, voluntad comunicacional se nos escapa este, digamos, tejido fino y a veces nuestro vocabulario y a veces nuestra sintaxis y a veces nuestra emocionalidad, la administración del conocimiento poético sobre la realidad, resulta que no hace lo que tiene que hacer para construir, por ejemplo, el gran caudal de información nueva que necesitamos. Venimos derrotados, históricamente, Omar, derrotados, porque en el territorio de las noticias nos han ganado todas. No hemos sabido generar los grandes, importantes informativos que necesitamos para nuestro proyecto emancipador. Esos son algunos de los atrasos. Hace muchísimos años, un profesor nos explicaba que cuando se lanza la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, hecho que ocurrió no hace mucho, hemos hablado en Mateamargo también en el programa de radio, él era el responsable de la voz de las Américas. El profesor era Isidro Odena, y entonces tuvo que dar, en el minuto que se le había ordenado con precisión absoluta, abrir un cofre, sacar un texto y leerlos, ignorando él lo que ocurría. Y a mí me marcó para toda la vida ese documento oral, histórico, que el propio protagonista nos estaba dando. Entonces dice, ¿qué opinan de lo que han escuchado? Porque él dice que abre y dice, en este momento está explotando sobre Hiroshima la bomba nuclear. Y dice que se le congeló el alma y la voz, como era un profesional, siguió leyéndolo. Entonces la pregunta que yo le hice, si él tenía algún remordimiento de conciencia, frente a que era protagonista de haber dado una información de catástrofe para la humanidad, y que no se inmutó, porque él estaba anunciando que había cientos de miles, y después fueron muchos más, de desformados y de muertos. Y él dijo que no, porque lo importante era ser un profesional. Y a mí me marcó, a partir de ese momento, que era muy joven, que iba a tomar posición, no iba a estar en los dos lados. Había un lado, hay siempre un lado en el cual uno debe estar. O se está en el lado del pueblo, de la vida, o se está contra la vida y contra el pueblo. Entonces, sobre este tema me parece que tenemos mucho, mucho que discutir nosotros, porque vos hablabas de electoral, yo he visto muchos profesionales hablar en los búnker, palabra que no nos corresponde a nosotros aquí, digamos, en los centros neurálgicos de las campañas, sería en última instancia, sobre los globos, sobre el cotillón, y no sobre el pensamiento, no sobre la sensación humana. Me parece que nos ha olvidado la sensación humana, el sentido, ¿no es cierto?, la simbología y el sentido de lo que le pasa al sujeto, me parece que a la hora de tratarlo. ¿Y podemos sacar ventaja a esta pregunta, si nos ubicamos en ese lugar? Pues sí, es que además hay ejemplos arraudales, para poder identificar el poderío del relato. Esto no es por sí mismo ya un hecho revolucionario, la derecha ha sabido hacerlo, y ha sabido manipular esta capacidad de sintaxis. Uno de los laboratorios, por ejemplo, más conocidos, es la experiencia de Orson Welles, relatando la llegada de marcianos a la Tierra, que esa noche hubo muertos, esa noche hubo episodios de descontrol social, en virtud del poderío de la palabra y del relato, impregnado con la emocionalidad y con todos los actores, de modo que sabemos que per se eso no arregla las cosas. Lo que es verdad es que para el campo de la lucha social, para el campo de las luchas emancipatorias y revolucionarias, sigue siendo un gran pendiente. Aunque tenemos grandes maestros, el Che Guevara era un poeta, ¿no? Era un tipo capaz de narrarte una situación de lucha, y no faltaba el ribete de la reflexión poética profunda, que es la que además de ordenarte el pensamiento, te moviliza a la acción, ¿no? Estas escalas que tienen que ver con el ordenamiento del relato, la lógica interna del corpus informativo, de lo que estamos queriendo contarle al otro, que está en el diálogo cotidiano, ¿no? Tú le llamas a un amigo para tomarse un mate, un buen mate amargo, y entonces ahí hay una tonalidad, una modalidad, una profundidad, una emocionalidad, que hace a la propia conversación. La pregunta dura es por qué se nos pierde cuando estamos construyendo otros proyectos y otras líneas, suponiendo que imitando ciertos formatos de neutralismo, o ciertos formatos de objetividad, o ciertos formatos, digamos, de sobriedad, con eso realmente nos vemos más profesionales. Lo cual es un mito que nos han vendido, lo cual yo creo que el habla de los pueblos es la clave, la estrategia narrativa y discursiva que los pueblos nos proveen son la clave y el basamento, a eso hay que apegarse, no digo imitarlo, no digo que no se le va tan bien críticamente, pero sobre eso hay que desarrollar las estrategias narrativas que necesitamos ahora para poder hablar y que se nos entienda. En el mundo de la filosofía del que yo vengo y del que tengo mis deformaciones muchas, es, decía mi viejo profesor Adolfo Sánchez Vázquez, si usted quiere explicar filosofía, primero haga que se le entienda. Bueno, ustedes sí lo entendieron, ¿no? Seguro. Les voy a comentar algo. Cuando cortemos esta transmisión, esta despedida de feos, sucios y malos de hoy, fuera de cámara, esto lo sabemos usted y yo, nada más, vos, yo, tengo, le vamos a pedir a Fernando Buenavad Domínguez a ver si quiere armar un programa en MATEV, aquí, en la televisión de Mate Amargo, sobre todas estas cosas, que pueda volar, que pueda crear, y que en esa creación, en ese vuelo, nos despabile, nos haga reaccionar, algo que nos hace falta, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? ¿Que sí? Yo sabía que era eso. ¿Cómo? 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 ¿Cómo